¡Ey! ¿Qué? ¡Pasaste, teblaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos de agosto, vale, bueno, el de verano Y hoy puede que haya un problema, porque tenemos ahí la posibilidad de vender a Marcelo, vale Hicimos una contraoferta al Barça, 22 millones y medio Con esos 22 millones y medio deberíamos traer un jugador, vale Tenemos dos opciones, tenemos a... bueno, hay dos opciones, ¿no? Pero, de las que me habéis dicho, tenemos dos interesantes Una es Diallo y el otro es Cámara, dos jugadores jóvenes Bueno, está Caldara, pero Caldara yo creo que se nos va completamente de precio Dos jugadores jóvenes, vale, con gran potencial, los dos Cámara, con bastante menos media Que Diallo, y yo creo que nos vamos a tirar por Cámara, porque sinceramente creo que para Diallo no vamos a llegar Tiene 79 de media de inicio, 86 de potencial este jugador Bueno, espérate, porque esto es con la base de datos de 13 de diciembre Bueno, igual con la otra base de datos... Igual con la otra base de datos tiene otra media Pero vamos, por ahí andará, ¿eh? Tampoco os creáis que va a estar peor, ¿no? Bueno, un poco peor sí que está, 78 de inicio Quiere decir que puede que tenga menos media No lo sé, pero lo importante ahora mismo Es vender a... a Marcelo Si no vendemos a Marcelo no vamos a hacer nada Cámara tiene 88 de potencial Mira, 87 con la base de datos anterior Y 71 de media de inicio, ¿vale? 71 de media de inicio quiere decir que... Pues ahora mismo no sé yo la media que va a tener Uy, interrupción Martins Pereira no se va Martins Pereira no se va Y Fekir no se va Vale, pues lo de Marcelo es lo único que no se ha interrumpido Y eso no sé si es bueno o malo Tenemos partido con el Nantes Partido que no vamos a jugar, ¿vale? No vamos a jugar, no quiero parar ahora mismo en medio del mercado Jugaremos contra el Brest, por ejemplo O contra el Montpellier Ya veremos según se acerque Pero el Brest es peor equipo Y seguramente juguemos contra ellos Vamos contra el Nantes ¿Vale? Vamos con el equipo titular, por supuesto Veis que comienza la Champions dentro de poco Veis que nos ha tocado el Borussia Dortmund Ya veremos el grupo, ¿vale? Lo veremos ahora Pero antes quiero cerrar esto ¿Marcelo va a salir? No lo sé ¿Puede llegar Diallo realmente? Habría que ver el valor que tiene este jugador Diallo, valor... 13 millones de inicio Pues ahora tendrá unos 16, 17 millones de valor Puede ser Igual podemos ficharlo, no lo sé Estamos empatando con el Nantes Nos han expulsado ¡Anastasic y Munir! ¡Munir! Que aparece en el 90 para darnos los 3 puntos ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, Munir! ¡Qué grande, Munir! Y Anastasic lo han expulsado con doble amarilla ¿Qué haces, tío? Lo de las expulsiones es algo que no termino de comprender ¿No? Hay muchísimas expulsiones, tío, a lo largo de la temporada Para mi equipo, eh Para mi equipo Casi siempre En fin Se interrumpe Vale, el Barça no va a fichar a Marcelo Así que nos olvidamos de fichar centrales Nos olvidamos de vender a Tete y nos olvidamos de vender a Mendy Esto es una realidad, vaya Mendy es el suplente y tal, pero... No No, no voy a venderlo Ni a Mendy ni a Tete, evidentemente, que es nuestro lateral derecho titular Así que nada, se rompe la negociación por Marcelo Puede llegar otra oferta, eh Antes de que acabe el mercado Griffith cedido Otra oferta por Tete Ni la voy a ver Seguimos Oferta por Marcelo ¿Llegará una oferta por Marcelo o no? Bueno, el Monaco ya veis ahí que vende 5 jugadores mínimo La de siempre, ¿no? Es la típica del Monaco Seguimos avanzando De momento nos llega esa oferta por Marcelo Ahora tenemos dos mensajes Oferta por Aguar Y la de Tete la han retirado Por Aguar, nada Aguar por también un jugador que me habéis dicho que lo tengo en la Serie del Madrid Si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, eh Pero creo que lo fichamos en el Madrid Antes de empezar la temporada con el Lyon Entonces, si lo fiché antes en el Madrid Y después llego al Lyon y me encuentro a este jugador en el equipo Pues es un jugador que puedo tener, ¿vale? Aunque lo tengan las dos series Pero es que en esta serie, pues es jugador del equipo, ¿no? Cuando yo he llegado No es un jugador que yo haya fichado ¿Que intentaremos quitarlo de medio en uno de los dos? Pues sí Pero... Con calma, ¿vale? Con calma y sin ninguna prisa Aquí no lo vamos a vender ahora mismo Y en el Madrid, pues puede ser que lo vendamos más adelante No lo sé Sergio Oliveira Que este jugador es reserva Este jugador es reserva Este jugador es para vender Y recibimos una oferta por él Quizá tarde Quizá tarde A ver, antes de negociar nada Voy a mirar cuántas horas quedan Hemos recibido también por Gorgelin Y por Marcelo Por Marcelo un poco baja, ¿eh? Queda una hora O acepto O... O acepto O acepto Y creo que ni siquiera aceptando Voy a conseguir vender a ninguno Creo que ni siquiera aceptando Voy a vender a nadie Voy a aceptar lo de Gorgelin Voy a aceptar lo de Oliveira Y lo de Marcelo No puedo aceptarlo 13.500.000 es algo que no puedo aceptar El Barça ha llegado a 15.300 Por lo que veo Oye, pero Gorgelburgo ha llegado a 20.500 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a pedir... Hemos visto que al Barça No le ha molado 25 23.200 Y mínimo Mínimo págame 19.500.000 por este jugador Lo hemos negociado con la Real Sociedad Pero yo creo que al avanzar este Al acabarse el mercado Directamente se rompe todo ¿Es así? Sí, efectivamente Al acabarse el mercado Se acaban todas las operaciones ¿Para qué me llegan las operaciones A falta de una hora? Es que no tiene sentido Es que he aceptado He aceptado por Gorgelin He aceptado por Oliveira Pero es que a falta de una hora No se puede hacer nada Bueno, pues nada Pues EA EA sin más Esto es EA Sports En estado puro Pues sin más Acaba el mercado No hemos hecho ninguna incorporación más Ningún fichaje más Y nos quedamos con lo que tenemos Lo que tenemos que es Pues que El tercer central es Dineyer El cuarto es Zagadou Y el segundo es Marcelo Que ha bajado de media Es lo que nos ha quedado Y después por ahí Realmente el resto del equipo está bien ¿Vale? El resto del equipo está bien El principal problema lo tenemos ahí En el centro de la defensa Y sería conveniente Tener algún jugador ahí Para la segunda vuelta Para mercado de invierno Intentaremos traer algún central Bien Diallo Bien Cámara Bien Caldara Bien otro jugador Otra oferta por Marcelo Vamos a negociarlo otra vez Vamos a pedir En este caso vamos a pedir 22 ¿Vale? Yo creo que es Una buena 22,800 Y de mínimo yo creo que deben de pagar Venga 18,500 ¿Vale? En vez de 19 18,500 Yo creo que es algo que Pueden llegar a pagar por este jugador No estamos hablando de un jugador de 80 y media Estamos hablando de nuestro central De nuestro segundo mejor central ¿Vale? Que no es ninguna tontería Aquí lo de Luis Beira No nos dice nada del juego De cuánto podría llegar a pedir por él Pero ofrece 15 el Shalke Aquí el juego nos pone 22 Vamos a pedir 21 Yo creo que 18 como mínimo ¿Vale? Sí que es verdad que al Arsenal Le hemos aceptado una oferta de 16 Pero es porque era la última hora Y he dicho Mira, vamos a intentarlo ¿No? Y lo hemos intentado Pero ya sabéis que No, que no se puede Siguen llegando ofertas Todas estas ofertas Podrían haber llegado Cuando estábamos en mercado Y no la última hora La oferta que ha llegado Ahora ha llegado otra fuera de mercado Fekir Bueno, Fekir ha rechazado 2 Y va a rechazar 3 Y no se va a querer ir La Oliveira que ha llegado Ahora es al que podría haber llegado Al mercado Y podríamos haber traído un central Es que Manda huevos ¿Vale? Manda huevos esto ¿Qué? ¿Otra oferta por Fekir? Si está muy bien que lleguen las ofertas Pero si este jugador no se quiere ir No se va a ir Ya sabemos cómo funciona esto De momento no lo voy a echar Tenemos sitio en el equipo Pero bueno Si llegado el momento Se pone muy pesado Habrá que echarlo Vale, Lunin tiene ya 80 de media Es Vilar Va a ser el siguiente En poner a entrenar Y aquí Mendy tiene ya 80 Tenemos a Dubois Que no tiene 80 Pero que está con la selección Y después tenemos a Gitter Y tenemos a James Más necesario yo creo Entrenar a James Que a Gitter Y no por la media Sino porque Tenemos Laterales izquierdos Mejores que laterales derechos ¿Vale? Nuestros laterales izquierdos Son mejores que Nuestros laterales derechos Vale Mendy ha subido a 80 de media Pero ya sabéis que ahora Puede bajar ¿No? Porque ese 80 de media Lo ha subido con el entrenamiento Si no me equivoco Y es una media que ha subido Pero puede bajarla Si baja a 79 No lo voy a poner a entrenar El Everton no negocia por Marcelo He pedido 22 No estoy pidiendo nada Del otro mundo No estoy pidiendo 100 millones Por Marcelo Estoy pidiendo 22 Gorgelil lo vendemos Paga la cláusula de Rachiopi ¿Quién es Rachiopi? No me interesa Tiene potencial de mierda Acuerdo para la venta De Sergio Oliveira 20 millones Vale Vale Me parece una buena venta Es un jugador reserva Recuerdo Y aquí tenemos Diallo Bueno el jugador reserva Realmente podría ser El cuarto centrocampista Pero teniendo a Foden Pues como que Como que vamos a alargar a este El informe de Diallo Ahora mismo no nos interesa Porque de aquí Al mercado de invierno Puede cambiar su media Vamos a avanzar Y tenemos partido contra el Niza Justo antes de enfrentarnos Al Borussia Dortmund En la Champions Yassin Fekir Yassin Fekir Las dos rotas Yassin Fekir Eres pesado Eres pesado Tienes que ser hermano Primo O familia Familia eres De Fekir De Nabil Fekir Nabil No creo que es Nabil Fekir Y eres pesado Eres Eres bastante pesado A ver Vamos a mirar El careto Es familia de Fekir Es el hermano Es el primo Es algo de Fekir ¿Vale? Este tío Es algo de Fekir Y es pesado Y es pesado Porque no se lo hace Nassaric Sancionado Y equipo suplente Para este partido Zagadu Como va de media Porque habíamos puesto A Yangan Biwa Que tiene un punto más Tiene un punto más Yangan Biwa Sigue teniéndose Punto más Así que de momento Yangan Biwa Se va a quedar ahí Hasta que Zagadu Llega a 73 Que ya habéis visto Que le queda Muy muy poco Vamos con los suplentes Porque después hay Champions ¿Vale? Después hay Champions Y Es importante ¿Vale? Es importante Ganar ese partido de Champions Contra el Dortmund Es nuestro Es nuestro debut Jugamos contra Niza En casa Y con los suplentes Y marca Hudson Odoi Ahí está Empata Danilo Vuelve a marcar Hudson Odoi Mira que Hudson Odoi Estaba ahí Con Terrier Al final Decide poner a Hudson Odoi Terrier No sé si se ha ido Cedido O yo que sé Y ahí está Hudson Odoi Demostrando Porque está aquí Dos goles Otro de Munir Que también ha sido Clave antes Y Roja Yangan Biwa Que es el último partido Bueno no sé Que es lo último Que he dicho Porque habré tenido Que cortar Porque ha salido La cinemática De la UEFA Y no se puede quitar Bueno decía que Yangan Biwa Es el último partido Que juega como suplente A no ser que haya una lesión Una exención o algo Porque después Esa roja directa Zagadou está ahí Llamando a la titularidad Yangan Biwa Vas fuerísima Es que vas fuerísima Vamos a quitarlo Vamos a poner a A Zagadou Como decía Yangan Biwa Pues se quedará ahí En el banquillo Tenemos a Foy Pero bueno Vamos a dejar a Yangan Biwa Porque Foy al final Está cedido en el equipo Tampoco Tampoco es jugador nuestro Así que no nos importa Tanto Bien pues después de esto Partida contra Dortmund Debut en Champions No sé si en casa o fuera Y vamos a ver el grupo Porque no sé cuál es No sé cuál es el grupo Borussia Dortmund Manchester United Y Shakhtar Donetsk Creo que lo vimos En el anterior episodio Pero bueno No me acordaba Informes Otra oferta por Marcelo No, no Si es que estoy viendo Que Marcelo está muy solicitado Pero no quieren pagar por él O quieren pagar poco 16-700 Me pone aquí ahora 16-800 Y vamos a ponerte como mínimo Págame 15 millones ¿No? Págate 12-600 Mínimo Tío A ver si llegamos a un acuerdo Y después Martins Pereira No sé por qué me he salido de ahí La verdad Que tiene una oferta De 920.000 Tiene un millón de valor Pero Es la mejor oferta Que ha llegado hasta ahora Este jugador ha rechazado Todo lo que le ha llegado Y seguramente va a rechazar Esto también Así que ni voy a negociarlo Ni nada Último partido, Mendy ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar o qué? ¿O querías jugar? Es probable Tenemos un mensaje De rueda de prensa Pasando Y el debut En Champions Es en casa Tenemos esa suerte Y es una suerte Que hay que aprovechar Hay que comenzar bien En la Champions No tenemos un grupo fácil Somos seguramente El tercer mejor equipo Por detrás del Dormo Y de United Y tenemos que aprovechar Los partidos en casa Al máximo Fekir falla un penalti Minuto 2 Eso no es aprovechar Los partidos en casa El gol de Depay Ya Pues iba Va más encaminado a eso Pero el gol de Fekir El fallo de Fekir No Ha empatado Maggi Para el Dortmund Se ha lesionado Marcelo Ha marcado Bertrand Raure Ahora mismo Estamos por delante Y marca Fekir Que se redime De ese penalti que ha fallado Para marcar el tercero Ojo, espérate Espérate que marca Sidibe El 3-2 Y ha molestado Ha molestado Sidibe Pero más molesta La baja de Marcelo Porque estamos deseando Echarlo Pero que se lesione ahora Cuando acaba de empezar La temporada Y teniendo Dos centrales buenos En plantilla Veremos A ver Tengo miedo de entrar Y ver La duración Tengo miedo de entrar Y ver cuánto va a durar eso 5 semanas 5 semanas Sin Marcelo Sin Marcelo Menudo desastre Menudo desastre 2.600.000 Tiene este tío de valor Vamos a pedir 2.700.000 Y págame Como mínimo 2.400 Págame bien Porque ya me han viva La oferta esa Que me han hecho Es una mierda A ver A ver Porque 5 semanas de lesión Para nuestro Segundo mejor central Y siendo además La posición de central La que peor tenemos No No es bueno No es nada bueno esto Es que ahora directamente Al banquillo Va Zagadu 72.500 De titular Va Diney 76.500 Y en la suplente En la suplente Voy a poner a Foy No voy a poner a Yang Amigua No voy a poner a Yang Amigua Paso Paso Yang Amigua Va a ser ahora El quinto central Por detrás de Zagadu Y Bueno El quinto no El sexto central Por detrás de Zagadu Y por detrás de Foy Porque Yang Amigua Para un partido Que le hemos dado Le hemos dado ahí La oportunidad Por delante de Zagadu Porque tenía un punto más y media Y coge y le saca En la rosa directa Pues paso Pues paso Oferta de Venezuela Y oye Oliveira ha vendido Gracias Gracias Pero esto podría haber llegado En el mercado Y fichamos un central Ahora es tarde Pero bueno Para mercado de invierno Podemos Podremos arreglar algo Espero Tenemos ahora estos 17 millones Vale Que nos dan por este jugador Veremos Si somos capaces También de sacar A Yang Amigua Si somos capaces De sacar A A Marcelo Y tenemos La oferta de Venezuela Es que No tengo claro A ver No voy a coger A la selección de Venezuela Pero no tengo claro Si nos conviene Tener selecciones Porque Para el tema De De cambiar de equipo Y tal No se No se Igual molesta un poco No se No se Partido contra el Brest Partido contra el Brest Que vamos a ir con suplentes Y que vamos a jugar Vale Vamos a jugar este partido Estoy pensando Lo de las selecciones No se como No se si puede llegar a molestar Yo creo que si Yo creo que puede llegar a molestar El tema selecciones En esta serie En la que estamos cambiando de equipo Todo el rato No se yo No se yo Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Que os parece el tema selecciones Si creéis que llevemos una selección O no La selección de Venezuela Evidentemente la he restazado Pero bueno Si llega otra de mayor nivel Y sobre todo Otra que juegue Eurocopa Que es la competición Que hay esta temporada Podríamos llegar a pensar En cogerla Bueno Estamos aquí En el completamente licenciado Estadio del Brest Crown Lane No se Es coña Vale Crown Lane Es un estadio predeterminado Y oye No sabía yo que estaban Los marcadores De la liga francesa Oye Mola los marcadores Uy 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 Murir ahí Con la izquierda De primeras Al paro Menudo Tiro Uy Foden Que bien lo había hecho Tremenda Tremenda la jugada Tremenda la jugada Para que el portero La pare Oye 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 Esto ya era Cachondeo Marca Hudson Odoi Hudson Odoi Me está encantando El partido de Hudson Odoi Me está encantando Me está encantando Foden Como interior Me está gustando Bastante Munir Como extremo derecho Y Hudson Odoi Os iba a comentar ¿No? Hudson Odoi Siempre lo hemos usado A la derecha Ahora está jugando En la izquierda Y se nota que es su sitio Es su sitio En la banda izquierda Porque vaya partido Hostia ¿Cómo me cortas eso? Si era gol A ver Quizá no era gol Pero yo creo que sí Entraba Hudson Odoi Yo creo que entraba Por la derecha También Munir Para el pase de la muerte En fin Partidazo Estamos jugando un partidazo El partido está solo 0-1 Pero estamos haciendo Un grandísimo partido Y van a caer más goles En la segunda parte Espero Qué bien Qué bien Lo ha hecho Munir Y qué remate De 10 camisas De Hudson Odoi Que está haciendo Un partido increíble 0-2 Qué bien En Dombele Qué bien Te lo ha llevado En Dombele Ahí En la pared Con Dembele Y marca el 0-3 Sentenciamos el partido Vamos Sergio Ahí está Sergio Omez Que coge ese balón Que le ha tocado Tuzar Y marca el cuarto Tío Deja su gol Aquí saliendo Desde el banquillo Qué bien Lo ha hecho Boadu Antes se ha pegado Una carrera igual Lo que pasa que Ha llegado al final El defensa a cortar Pero aquí no Aquí no ha cortado Aquí el balón Ha llegado a Tuzar Y Tuzar Que remata su gran partido Con este guazo Ahí pegando Al palo también 0-5 Tío Al final Al final Nos hemos animado Le hemos metido Aquí una manita Al Brest Tío Equipo bastante flojito Es evidente Y bueno Pues ha sido Un gran partido La verdad De hecho Podríamos haber Marcado van goles Han sido 5 Pero porque la primera Parte ha salvado Que flipas El portero También alguna Que hemos tirado Fuera y tal Bueno aquí veis Aquí veis las estadísticas Nos hemos reventado Al Brest Básicamente Bien Buen partido Me ha gustado Y vamos a continuar Un poco más Vamos a seguir un poco más El PSG veis por aquí Que ha ganado Girondins Y nosotros Que tenemos Partido contra Sametien Tenemos 3 mensajes Además Entrenamiento Hay cositas Me ha gustado La dupla defensiva De Zagadou y Foy La verdad que ha tenido Un poco de trabajo Pero lo que ha tenido Lo ha sacado Y Zagadou Para los corners Es un tanque Es un tanque Ha rematado a una Se le ha ido fuera Pero es un tanque Es bueno Es un jugador interesante Y a tener en cuenta Porque va muy bien Por arriba Martins Pereira Acuerdo para la venta De Jangan Biwa Mira pues Pues vale Pues vale Ahora habrá que esperar Que se vaya Porque creo que ya Ha rechazado a una Sí Rechazó irse al Frosinone Veremos si se va Al Atlético Mineiro Y aquí tenemos otra oferta Por Brawl Guillard Que también ha rechazado ya una Veremos si se va ahora No creo Pero Nosotros aceptamos Más no podemos hacer Vale Gracias Mister Me da las gracias Foy Por haber jugado este partido Y ahora tenemos Enfrentamiento contra el Saint-Étienne En casa Y hay que jugar con titulares Porque Venimos de jugar La semana anterior Entre semana Champions Y la próxima semana También tenemos Champions Entre semana Así que nada Titulares Titulares con Dineyer De central Porque ya sabéis Que Marcelo se ha lesionado Pues nada Limpi de Liga de Saint-Étienne A ver que Que se cuenta aquí El Saint-Étienne ¿No? El Saint-Étienne Que es uno de los equipos Punteros también aquí De esta Liga Francesa Y que de momento Empieza perdiendo Eso es bueno Marca Traoré Marca Traoré Estamos ganando Con ese gol de Traoré Bien Sí Me gusta Se señó el que Es el que no está apareciendo Demasiado Marca Munir Munir Sí está apareciendo Y mucho En el partido de antes Creo que no ha llegado a marcar Pero ha puesto un muy buen centro Que ha acabado en gol Vaya Ha sido el segundo gol De Hudson Odoi Y Munir Me ha gustado bastante Y ha marcado en el partido de antes Saliendo desde el banquillo Marca ahora saliendo desde el banquillo Creo que marcó en el partido Que han jugado los suplentes Que hemos simulado Ojo Munir Ojo Munir Porque está Está bastante fuerte Interrupción de las negociaciones Para el traspaso de Fekir Me lo sé de memoria Bueno Como van a no sabérmelo Si es que sale todo el rato Si es que sale todo el rato Si no es Fekir Es Es Cualquier jugador No sé Dani Gómez En el Madrid O es Febas O es el El otro Peters Aquí tenemos estos jugadores Tenemos el filial lleno Ah no 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 Que hay que ajustar el presupuesto Porque no tenemos Ah me parece maravilloso Vamos a ajustarlo Si si Vamos a traer a estos jugadores Al filial Y aquí tenemos Partido Contra el Montpellier Partido para los suplentes Después hay cambios Vale Lo malo de que los suplentes Salgan desde el banquillo Es eso Que mira Hudson Odoi llega un poco tocado Munir llega un poco tocado Pero bueno Es lo que hay Al final la aportan a los titulares Y también eso es importante Porque Munir ha salido De marcado a gol Por ejemplo Vamos al partido Ale Foy Que es reserva Está jugando como central Y Munir Por favor Vamos a hacerle una estatua A este jugador No se ha lesionado ¿Por qué? Pero ya No lo ves Pero ya no lo ves Mira lesión de Munir Y derrota Lesión de Munir Y lo que viene Es derrota Lesión de Munir Y lo que viene es derrota Y lo que viene es derrota detrás Ya empieza a joderme el juego Estaba yendo todo bien Estaba yendo un episodio aquí Buenísimo Marca Munir en el minuto 7 Es que ha marcado Munir en el minuto 7 Y a los 5 minutos Me lesionas a Munir Y me acaba remontando el partido con Pelier Ea No se como lo haces Pero cada día te superas más Y ahora Y ahora a ver Y ahora a ver Porque Munir está siendo El mejor Puede ser 3 días Gracias a Sports Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!